Bien, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al vínculo digital. En esta ocasión vamos a aprender los pasos que debemos realizar después de haber cargado los tanques de tinta de la impresora Epson L355 o de cualquier impresora de la línea L de Epson. Es algo bastante rápido de hacer y que es necesario para poder volver a imprimir una vez los niveles de tinta hayan llegado a su nivel mínimo y los hayamos recargado. Dicho esto, empecemos. Bien, para empezar lo primero que deben tener en cuenta es que el bloqueo de transporte de la impresora esté con este indicativo mirando hacia arriba para que pues podamos hacer uso de las tintas. Este es el primer paso que tenemos que tener en cuenta para poder volver a imprimir. Ahora que pues ya tengamos lo que es el bloqueo de transporte habilitado, o sea que nos deja imprimir, este bombillito una vez después hayamos recargado las tintas, este indicador de acá, el de la gotica, pues seguirá encendido en rojo. Si mandamos una impresión, pues nos va a decir que revisemos los niveles de tinta porque uno o más tanques están por debajo del nivel mínimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues bien, será presionar este botón por unos 5 o 7 segundos o pues hasta que este indicador se apague. Entonces pues simplemente lo tenemos presionado. Lo tenemos presionado y pues este botón se apagará, ¿sí? En caso de que pues tengan los niveles de tinta por debajo del nivel. Este botón también hace pues la función de cancelar alguna impresión, ¿sí? Si hayamos enviado una impresión y no queremos que esta se imprima, pues este botón nos servirá para cancelarlo. En este caso lo he presionado y pues la impresora empezaba a realizar algo, la verdad no estoy seguro que será. Pero pues en caso de que los niveles de tinta estén en este caso, pues esto reiniciará el indicador que pues no permite hacer las impresiones. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo si alguien lo necesita y recuerden visitarnos en www.elvincolodigital.com Yo me despido de ustedes. Hasta luego.